¿Cómo lo viste al árbitro? Presionado, presionado, la verdad que una imagen fea de parte de todos los que estábamos adentro de la cancha me parece es alevoso de la manera como se protesta todo tuvo aciertos, tuvo errores como pasa cada fin de semana en cada partido pero me parece que nosotros tenemos que aflojar un poquito ¿Vos decís que hay que bajar un par de cambios? Sí, 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 porque el árbitro es un ser humano que acierta y se equivoca juega presionado, juega, trabaja constantemente con insultos de todo tipo con presiones, con cosas que le van a decir en el entretiempo que fue, que no fue, es una locura, me parece que tenemos que bajar un poco y saber y aceptar que el árbitro se equivoca y acierta como todos Sí, incluso se ve una imagen que vos querés sostener al Chacho Caudet para que no se le vaya encima, como decís, vení para acá, dejalo tranquilo Sí, sí, ya había terminado el partido, ya el Chacho había sido expulsado nosotros lo necesitamos ahí adentro de la cancha, no valía la pena en ese momento que me parecía que vaya a hablar con el árbitro pero bueno, viste, hay cosas, yo entiendo que hay cosas que en ese momento te sacan de contexto, te sacan del partido, las pulsaciones están allá arriba entonces hay momentos que uno no mide la reacción pero bueno, cuando están constantemente insultándolo de arriba abajo al árbitro jugadores, entrenadores, todo se hace muy difícil, muy difícil Esto mismo que decís, que me parece que está muy bien que lo diga un capitán de un equipo tan importante como Racing y así debe ser ¿Lo charlás con los jugadores en el vestuario ante cada partido? No, no, la verdad que no lo charlo con los muchachos en el vestuario lo que sí trato siempre es de calmarlo adentro de la cancha yo soy un jugador que si me ven habitualmente hablo con el árbitro a mí me gusta que el árbitro hable con los jugadores pero siempre con respeto, siempre tratando de entender por qué cobró una cosa, por qué no cobró otra, ¿no es cierto? obviamente algunos te dan explicación, otros no pero adentro de la cancha sí trato de calmarlo porque una por el árbitro y otra también porque está siempre corriendo el riesgo de quedarte con un jugador menos o de ser amonestado infantilmente Licha, yo estoy de acuerdo con vos con lo que decís, con la línea que bajás ahora quiero preguntarte si lo ves posible, ¿por qué? porque se discute por histeria, pero también creo que se discute por demagogia se discute porque de ese modo se defiende el sentimiento de los hinchas se defiende porque de ese modo se ven los medios se defiende porque de ese modo se ocultan errores propios entonces, ¿cómo hacemos con todo ese combo tan grande para poder aflojar un poquito? Sí, por eso decía, yo entiendo que es difícil en ese momento decir, señor juez, ¿por qué usted cobra esta falta? no, yo entiendo en ese momento uno habla de la manera que puede a veces o que le sale, pero nosotros, por lo menos nosotros adentro tenemos que tratar de mantener la tranquilidad necesaria como para poder tener un diálogo con el árbitro y no mostrar las cosas que estamos mostrando dentro de la cancha que muchas veces ya son payasadas, me parece hay imágenes del último partido que se ven a jugadores insultándolo de una manera descomunal al árbitro, los entrenadores ¿por qué se va expulsado Chacho si a Guillermo lo vemos todo en la tele insultándolo de arriba abajo frente al cuarto árbitro de la cámara y no es expulsado? entonces, me parece que hay cosas que nosotros tenemos que, tiene que empezar por nosotros adentro de la cancha de tratar de hablar con el mayor respeto posible en ese momento de nerviosismo y todo mismo cuando sentimos que es una injusticia tratar de, por lo menos nosotros desde adentro tratar de calmar un poco y manejarnos con respeto dentro de la cancha lo que pasó el domingo más allá de los aciertos y errores de Herrera a mí me parece que fue un papelón cuando yo veo las imágenes por televisión a todos nos debe pasar era una catarata de insultos por todos lados a mí me parece que no puede ser así